Adviento con la Mater Peregrina Primer Domingo de Adviento El Adviento que acaba de comenzar es esencialmente tiempo de preparación y de espera de vivir la fe como esperanza activa Esperamos al Señor María es para nosotros el modelo perfecto de esperanza siempre que en nuestra vida nos sentimos dominados por la duda, el miedo, la desconfianza, el desaliento e incluso la desesperación debemos alzar la mirada a María y recordar las pruebas que debió pasar y que superó por el confiado e ilimitado abandono en el auxilio de Dios es decir, por su admirable esperanza Encendemos Señor la primera luz de esta corona de Adviento como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados para recibirte con alegría muchas sombras nos envuelven queremos estar despiertos, vigilantes porque Tú nos traes la luz más clara la paz más profunda y la alegría más verdadera Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Querida Madre y Reina Se te ha encomendado la misión de estar siempre despierta para atender todas nuestras necesidades particularmente cuando el peso de las responsabilidades nos agobian Te pedimos en esta primera semana de Adviento aumentes nuestra esperanza y nos enseñes a esperar con alegría y una renovada fe camina junto a nosotros en este Adviento Amén